Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo tutorial del curso Mundo Google, avanzar en sus posibilidades didácticas. Y en el día de hoy vamos a aprender a utilizar Sites. Sites es para crear una página web sin necesidad de tener conocimientos de programación ni de código HTML ni nada. Es bastante simple. Accedemos a través de aplicaciones de Google, como siempre, a Sites. Al entrar en la página tenemos varias opciones que es crear mis sitios de murciaduca.es, sitios eliminados o examinar sitios. Nosotros vamos a acceder directamente a nuevo Google Sites. No le damos a crear, no vamos a otro sitio, sino nuevo Google Sites. Nos llevará a una página donde tendremos guardados todas las páginas web que hemos creado. Estas son páginas que o bien he creado yo o bien han compartido conmigo. Podremos acceder a ellas haciendo doble clic o podremos cambiarle el nombre, eliminar o abrir en otra pestaña. Cada una de estas páginas, como veremos más adelante, están guardadas en nuestro Drive. Y para crear una página nueva tan solo debemos darle al más, crear un sitio web. Una vez cargada la página podremos empezar a editarla. Yo voy a empezar por el título que le voy a poner Mundo Google. Pincho fuera, ya tengo el título puesto y el sitio web sin título que le voy a decir que se llame Google PPR Murcia. Pincho fuera y ya tengo la primera parte, el título creado. Ahora voy a cambiar la imagen que sería o bien subir una imagen de nuestro ordenador o seleccionar una imagen. La imagen la podremos obtener desde una galería, desde una dirección URL, la podremos buscar en imágenes, en nuestros álbumes o en Google Drive. Yo voy a seleccionar una de la galería, esta mismo, selecciono y ya en el encabezado aparece esta imagen. El tipo de encabezado puede ser tipo portada, se hará grande, encabezado grande, un encabezado normal o le podemos decir que solamente sea el título. A mí me gusta tipo encabezado y tendremos el encabezado de nuestra página web. Otras opciones para el inicio de nuestra página web sería, por ejemplo, al pasar por el nombre de la web, que es Google CPR Murcia, nos sale el icono o nos sale el botón de añadir logotipo. Yo quiero añadir un logotipo y puedo o subir uno desde el ordenador o seleccionar uno desde nuestro Drive. Yo voy a mi Drive, voy a Cursos, CPR, voy a buscar donde tengo el icono que quiero subir, que es este, el del CPR, lo añado y automáticamente nos dice que como queremos el fondo, en blanco, negro o también en transparente y usar el logotipo del color en el tema, de los cuales hablaremos ahora después, que son temas para nuestra página web. Otro elemento que podemos añadir es el pie de página. Añado pie de página y puedo escribir un texto. Le digo que se ha centrado y en nuestro pie de página yo quiero que aparezca mi nombre. Podemos decir que la letra sea grande, pequeña, tipo encabezado, insertar un enlace o eliminar el pie de página. También podríamos duplicar esta sección, cambiar el fondo o eliminarlo desde aquí. Pincho fuera y este sería el pie de página de nuestra web. En la parte derecha podremos ver que pone temas y podríamos seleccionar varios temas para nuestra página web que irán cambiando automáticamente, podremos cambiar los colores del tema y seleccionar el que más nos guste. Yo lo voy a dejar en sencillo y el estilo de fuente clásico. En cualquier momento durante la creación de la web podremos obtener una vista previa en este botón y además con unas funcionalidades bastante interesantes ya que nos permite ver la vista previa en un ordenador o en una tablet o como quedaría en un móvil. Pasamos ahora a insertar contenido. Para esto vamos a insertar y lo primero que vamos a añadir es un cuadro de texto. En el cuadro de texto, que yo quiero que sea el encabezado de nuestra web, voy a poner bienvenidos a nuestro curso Mundo Google. Además voy a editar el texto, le voy a decir que esté centrado y que sea un título, se hará grande. Tenemos varias opciones. Ya tenemos creado un cuadro de texto. Al mismo tiempo puedo añadir tantos cuadros de texto como quiera y hacerlos de distinto tamaño. Como unir distintos cuadros de texto en la misma línea, la misma fila, a través los puedo mover. Nos irá saliendo una cuadrícula, pinchando en él, para moverlos y hacerlos en el tamaño que deseemos. Al mismo tiempo puedo ir añadiendo diseños, que se irán añadiendo siempre debajo del último creado. Son distintos diseños que ya vienen predeterminados para insertar imágenes, mapas, vídeos, calendarios y todos los elementos que iremos viendo ahora después que podemos añadir. Yo los voy a eliminar porque vamos a crear la página desde cero. Y seguimos con insertar imágenes. Para esto vamos al icono de imágenes y como siempre podremos o bien subir una imagen o seleccionar alguna. Desde Google Drive, desde tus álbumes o buscar. En este caso la vamos a buscar. Yo voy a buscar una imagen de Google, ya que estamos haciendo una página web en relación con Google. Y voy a seleccionar, por ejemplo, esta. Selecciono y automáticamente la imagen se nos inserta debajo del cuadro de texto que hemos puesto anteriormente. La imagen la puedo hacer más grande, más pequeña. Y aquí nos da una serie de opciones, como sustituir imagen, añadir un texto o añadir un pie de imagen. También puedo anular el recorte y cuadrar la imagen perfectamente al cuadro o recortar, que con esta opción puedo hacerla más grande o más pequeña. La voy a centrar, arrastrando la imagen, nos vuelve a salir la cuadrícula y la puedo centrar. Seguimos con insertar elementos y ahora lo vamos a hacer desde Drive. Cuando pinchamos en el icono, nos sale nuestra unidad de Drive con todos los documentos que tenemos y vamos a ver cuál es la forma de insertar un documento. Por ejemplo, vamos a insertar un documento en PDF. Precisamente el PDF de este curso que estamos haciendo. Pinchamos en el documento y le decimos insertar. Automáticamente nos vuelve a crear un cuadro con el documento que acabamos de insertar. Si voy a vista previa, vemos que aquí tenemos el documento en PDF, que lo podremos hacer más grande o más pequeño. Y como se vería en la tablet o en el móvil. Cierro la vista previa y vemos que se nos ha cambiado el orden. Se nos ha puesto la imagen abajo y el documento arriba. Siempre lo vamos a poder cambiar. Vamos aquí a la parte izquierda del bloque, lo subimos para arriba y se nos cambia de lugar. Yo voy a centrar el documento en PDF y lo voy a hacer un poco mayor. A la izquierda de cada bloque siempre nos saldrá un menú, el cual nos da las opciones de cambiar de color, cambiar el fondo del bloque o incluso seleccionar una imagen, igual que siempre, desde una URL, buscar desde la galería para ponerlo como fondo. Le iremos dando a nuestra página web el formato deseado. Vamos a ponerle a este otro fondo distinto, en este caso va a ser este, y vemos cómo se nos va quedando nuestra web. A continuación vamos a insertar una página web y nos dice que la podemos insertar desde una URL o insertar el código. Nosotros vamos a buscar una página web, en este caso tengo aquí la del CPR de la región de Murcia. Copio la dirección, me vuelvo a insertar desde la web y la pego. Y nos dirá que si queremos insertar la página entera, decimos que sí, insertar. Tendremos una página web dentro de nuestra página web. Vamos a ver cómo queda. En modo ordenador, el PDF y la página web. Otro modo de insertar elementos sería ir a un espacio en blanco, un espacio vacío, y hacer doble clic sobre ese espacio y nos saldrá este cuadro en el cual nos dice que podemos subir archivos, añadir un cuadro de texto, imágenes desde Drive o insertar. Lo mismo que tenemos en este menú, recordar que es haciendo doble clic. Por último, en el menú insertar, podremos añadir un divisor, que es simplemente una línea que nos separa bloques, vídeos de YouTube por el mismo procedimiento, calendarios, mapas, documentos, presentaciones, hojas de cálculo, formularios y gráficos. No vamos a ver cómo se hace cada uno porque siempre es el mismo procedimiento, solamente veremos posteriormente insertar botón. Pasamos ahora a la parte de páginas, que viene a ser las distintas secciones de una página o lo que es el menú de una página web. En primer lugar tenemos la página de inicio, que es en la que estamos. Si pinchamos en los tres puntitos que aparecen a la derecha, podremos o bien duplicar la página, ver las propiedades o añadir una subpágina a la página de inicio. Vamos a ver las propiedades y yo ya le he puesto que esta página se llame inicio. Lo ya listo. Y ahora no vamos a crear una subpágina porque nos aparecería como una subpágina de la de inicio, sino que vamos a crear una página nueva. Pinchamos en el más de abajo y le damos un nombre. La vamos a llamar Sites porque vamos a crear una página de cada una de las aplicaciones de Google. Le damos a listo y vemos como en el menú de arriba ya nos aparece la página de inicio y la página Sites. Una vez que estamos en Sites, podemos volver a cambiar la imagen del encabezado. Ahora le voy a poner esta. Y a partir de aquí iremos añadiendo contenido, como lo hemos hecho anteriormente. Voy a añadir otra página nueva, que se va a llamar Calendarios. Y vemos también, como ya tenemos, Inicio, Calendarios o Sites. Ahora voy a añadir una nueva, que se va a llamar Documentos. Le doy a listo. Aquí la tenemos, Documentos. Pero ahora voy a añadir dos subpáginas. Una que se va a llamar Documentos de Google. Y sobre Documentos, creo otra subpágina, que se va a llamar Hojas de Cálculo. Como podemos ver, en el menú que estamos creando, una vez que pasamos por Documentos, tenemos dos subpáginas. Documentos de Google y Hojas de Cálculo. Otra opción, en vez de añadir Páginas, podemos añadir un enlace. El enlace puede ser, o bien, a una parte de nuestra página web que ya hemos creado, o a una dirección URL. Yo, por ejemplo, voy a coger la dirección de ayuda de Google Sites, le doy a copiar con Control-C, vuelvo aquí, y la pego. El nombre le voy a poner, Ayuda Sites. Le doy a listo, y en el menú se nos ha creado otro ítem, que cuando hago clic en él, nos lleva directamente a la página de Ayuda Sites. Vuelvo a la página, y para terminar la parte de edición del contenido de nuestra web, vamos a insertar un botón, y vemos para lo que sirve. El botón, lo que nos va a hacer, va a ser llevarnos a otra parte de la página web. Es igual que si fuera un enlace a otro lugar de nuestra web. Le voy a poner Inicio, por ejemplo, a este botón, Inicio, y el enlace le voy a decir que nos lleve a Inicio. Le damos a Insertar, y aquí se nos añade un botón. El botón lo podemos hacer más grande, más pequeño, o eliminarlo. Cuando yo le doy a Inicio, desde aquí no, porque es la parte de edición, pero si yo me voy a Vista Previa, voy a la parte de Documentos, nos sale aquí el botón. Si yo le doy a Inicio, nos lleva a la parte de Inicio de nuestra página web. Al editarlo, igual que nos lleva a la página de Inicio, también nos puede llevar a cualquier otro lugar. Bien sea una web, como hemos hecho anteriormente, o también le podemos decir que nos lleve a un documento que tengamos guardado en Drive. Por ejemplo, aquí ya nos da una serie de opciones, que yo puedo coger la dirección de ese documento, le digo Actualizar, y cuando voy a Vista Previa, al darle a Inicio, en este caso le hemos dicho que nos lleve a un documento, pues nos lleva a un documento que es una circular. Pasamos ahora a las opciones de Publicar y Compartir u Obtener Enlace, y aquí nos dice que no se puede copiar el enlace de un sitio web sin publicar. Esto es porque aún lo hemos publicado, pero primero vamos a compartir con otros usuarios. El procedimiento es el mismo de siempre, hacemos clic en Compartir, y ahora nos da la opción de quién tiene acceso, tanto al borrador como a la versión publicada. Yo puedo cambiar entre las opciones que nos da, de la misma manera que en los tutoriales anteriores, esto es para la versión borrador, y para la versión publicada, igual. Aquí nos dice que cualquier usuario puede encontrar y ver la versión publicada, lo marcamos, solamente usuarios de la Consejería de Educación, Juventud, Deportes pueden encontrar y ver la versión publicada, o solo ciertos usuarios podrán ver la versión publicada. Lo cambio, aquí nos pone quién es el propietario de la página, y podemos invitar a otras personas para que puedan, o bien editar, o solamente ver lo que está publicado. Yo no la voy a compartir con nadie ahora mismo, pero sí que vamos a publicar. Para publicar la página hay que darle una dirección. La dirección que va a aparecer por defecto es https.sites.google.com.murciaduca.es y el nombre que nosotros le pongamos. En nuestro caso le vamos a poner Mundo Google. Recordad que no puede haber espacios por el medio, ya que si añadimos un espacio nos va a añadir un guión intermedio y nos dice que el nombre contiene palabras prohibidas o reservadas. En este caso es la palabra Google. La palabra Google no se le puede poner. En este caso le vamos a poner Cursos CPR y nos dice quién puede ver mi sitio. Cualquier usuario de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes lo podemos gestionar. Nos saldrá el menú de compartir que acabamos de ver o le damos directamente a publicar. Ahora mismo la página ya está publicada y el enlace del sitio publicado es el que aquí encontramos. Podemos copiar el enlace y para comprobarlo, si nos vamos a una página nueva, lo pegamos, control V, pegar, ya podemos ver que nuestra página web está publicada para todo el mundo. Desde el desplegable de publicar también podemos ir a ver el sitio publicado que nos llevará a la página web en sí o también podemos anular la publicación. Nos saldrá un mensaje de advertencia que este sitio web dejará de ser público, no obstante puedes editarlo y volverlo a publicar. Le decimos que he entendido y la página deja de estar publicada. Y con esto terminamos el tutorial de Google Sites. Nos vemos en la próxima sesión. ¡Gracias!